Ahora que me he quedado solo, que me queda poco de ti Solamente la culpa y un futuro que yo vendí Ahora que se ha acabado todo, casi antes de comenzar Voy buscando algunas respuestas, pues no paro de preguntar ¿Quién precibe las prójimas de amor? ¿Va a curarme de mí lo que soy? ¿Quién receta sonrisas por perder y dejar ir? Lo único que yo amé Y a pesar de que no estás, te he ido con su ir a mi piel Tu recuerdo se ha instalado en mi habit Y aunque nunca volverás, busco el trasteno de mí Ese beso abandonado que nunca te vi Ahora que vivo en el olvido, ahora que vivo en el ayer Que mi corazón se ha partido en miles de trocitos de ti ¿Dónde está la sonrisa que olvidé? Solo tiene la mueca que inventé ¿Quién derriba los muros que hace tiempo levanté? Para esconderme de mí Y a pesar de que no estás, te he ido con su ir a mi piel Tu recuerdo se ha instalado en mi habit Y aunque nunca volverás, busco el trasteno de mí Ese beso abandonado que nunca te vi ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y aunque nunca volverás, busco el trasteno de mí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video